Son acciones y son protocolos que siempre se han hecho toda la vida en la revisión de las armas. Estamos bajo una licencia social colectiva, debe haber un orden, debe haber un control de todas las armas que están en las fuerzas policíacas del Estado y de los municipios. Lo veo bien, el que se haga este tipo de revisión es sorpresivo, debe ser sorpresivo para poder encontrar este tipo de ilícitos que cometen algunos policías. Es verdad, no vamos a apuntar nada de que no se haya hecho. Hay policías que están disfrazados, hay sujetos que vienen a disfrazarse a policías y cometer delitos, inclusive delitos graves como homicidios, secuestros y demás. Entonces creo que es una buena estrategia que se haga, pero sí yo considero que las formas son muy importantes de llevarnos. Yo creo que es un respeto institucional, no somos una empresa sin hogar de seguridad, somos una institución que representa una ciudad en el tema del municipio, debe haber un respeto, en el tema de la organización de cómo llevarlo a cabo, estamos abiertos. En el tema de los resultados de esas investigaciones creo que debe hablar de mucho sigilo, al contrario, se debe de anunciar los resultados al final para poder ser más contundente el mensaje que se busca en esas revisiones porque hay un objetivo en esas revisiones que se hace de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de que el resultado sea la detención, los instrumentos de la persona que hizo un acto delictivo con esa arma oficial que estaba bajo esa licencia colectiva. Entonces creo que son las formas nada más, la estrategia, la manera o el objetivo que se hace es muy bueno, se debe de seguir haciendo, lo debe de seguir haciendo, pero debe haber un respeto también institucional, yo veo eso, más que nada por el impacto social que se genera y que posiblemente a lo mejor los resultados no van a ser los que se desean, sino más bien se busca otro impacto diferente que es el de minimizar o de practicar una institución pública de seguridad.